¿Salió otra? ¿Salió otra? Bueno, hay pesca nuevamente de jalecita ¿Cómo fue que lo lograste ver ahí? ¿Se encuegó? No, de aquí está. Que no sale de aquí. No sale. Ahí sí está. A ver si la regó. Otro. Ahí está otro jalecita. Lo vi de que venía saliendo, como que por ahí venía saliendo. Ahí está otro. Y contarle que ya no salió la primera culebra. Ya la primera. Estaba algo grande, pero rápido se fue. No la logramos a mostrar, dijo porque se metió la chaparra. Sí, como apenas se miraba. Deja ratoneras haber sido, pero ya salió la primera culebra también. Y los jalecitos. La primera culebra. ¿Ves? Por aquí. ¿Ves? Por aquí. Sí, que cómo no van a salir aquí. ¿Salió otro ahí? Sí, bien. Pero aquí me pasaba para allá. Ah, bien, ahí está por toda la orilla. ¿Qué pasaba por ahí? Sí. Ya cada vez que anduve yo solo. Lo único que hay atrás fue. ¿A qué pasaba por ahí? Deja por venir. Así en el cerco los andaba allá. Si. Sí. Sí. Sí, ya está. Sí. Sí, ya está. Sí, ya está. No, si cerco hay que ahora está cortada. esta pasada bien ahhh 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 en gran vapor te sentes que ahhh ahhh Ya anduvieron sacándolo Bueno, aquí andamos en la búsqueda de los ajalinas Una lagartija Mira esa seña Mira esta gran seña Pero quizás agua, no Pero aquí va ¿Cómo va a bajar agua? Aquí va O algún palo sacaron de ahí No, tal vez los ratones Los ratones de los cabecitos El cabate, el caminito ahí De repente salía aquí una anaconda Ya anduvieron sacándolo Ya anduvieron sacándolo Y tronaba Tronaba duro Entonces es que salían bastantes el caminaje ¿Ah sí? No, a veces aquí hay bastantes vehículos Donde han dado la gente a buscar Están otras dos motos Allí vienen otros No hombre, en serio Ahí está Hay pesca de ajalinas Ahí acabamos de ver uno Y ni modo Vamos a tener que sacar Ahí está Bravo está Porque lo sacamos Este otro Otro que le suma Otro que le suma A la cuenta ¿Crees que dónde? Yo estoy escarbando Yo ahorita No, pero fíjate que Estos están pachitos Estos están pachitos Estos están pachitos Por acá no han llevado bastantes Porque han escarbado Y no han llevado pachitos El año pasado crees que Cómo lo escarbábamos Y nada De repente ahí estaba el otro Porque no había metido No No, pero ahí está lleno uno Sí No te dije Pues ahí está otro Te dije Ahí está Ahí está No es como Te vio para atrás El cabajo Ahí está Ahí está Ahí está Vi la cueva La salina No lo había visto Pero ahí estaba Vamos a ver ¿Crees? Vamos a ver Tal vez Vamos a ver Tal vez Bueno Continuamos En la búsqueda De los salines Los cangrejos De costa Abrir brecha Año de chaparra No creas que es fácil Vamos a chaparra Que está bien Bien tupido 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 Los chaparros Los chaparros Que lindo bien Venga esa que está Alán de verte Aquí está una cueva Mira ¿Qué? Cueva 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 No Bien tupido Bien tupido Bien tupido Bien tupido Bien tupido Bien tupido Tupido La duda Ya me gusta ya Tupido un pingo Ijim Ajá Dios Dios no sé ¿te acuerdas? caminando no te voy a apagar la tele quieto me quedo pegado y ahí me quedo la espina adentro ahí te quedo pegaditos quietos miren como está ese quieto no hacen nada corría para allá no lo alcanzábamos ahí está levantando ya este va a cuadrar cerquita le puse aquí el artefacto bueno se quedan quietos quietos se quedan ahí está no te dije que arisco quietos otro más 3 3 3 3 tomes un pedacito después que venimos de andar volteando por todo aquello solo que nos salieron dos culebras nos han salido dos culebras grandes pero aquí andamos en acción vamos ya todo ya ya si nos han dejado uno ahí está ahí está ahí está no te vayas con el corvo ahí ya lo sacaste la busca de los cangrejos cangrejos de invierno tamaño cangrejo tamaño cangrejo otro que suma la cuenta otro movimiento que sale adelante y eso porque le alcance a ver las patitas yo me dio la curiosidad de escarbarla yo no lo había visto ahí andamos ya los cangrejos ahí andamos ya los cangrejos los cangrejos los vamos a comer igual cuando nos ponemos las patadas las pequeñas bueno continuamos aquí en la búsqueda de cangrejos son raros los que han salido los que hemos encontrado porque otros llevan varios pero que también tempranito no deben empezar a brotar yo como cada vez que he venido nunca he dado una buena puñada solo los ajalines ajalines los punche de estos cangrejos ajalines no los que han salido y a quien estuvieron cabrando? por todo esto? no donde estuvieron cabrando? por todo esto si temprano los hallaron cuando comenzó a salir el sol caminando los ando derallado pero para entrar ahí no está fácil vamos a tener que sacar otro ajalín miren amigos como se devanan por los ajalines aquí en el campo los cangrejos ajalines bien rojito es este es de los rojos este se ha escapado de los demás porque no les convenía ahí pasó un señor ahorita y solo pasó él y lo vimos nosotros en la búsqueda de los cangrejos ajalines este es rojo 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 patas rojas patas rojas mira el que está repasando rojito bien rojito otro que se va por el maletín rojito de bravo que están de espumarón ya le voy a quitar los bravos en la cacerola en la olla ahí se metió ahí se metió otro ahí se metió pero como lo sacó ya ya está gran raizón como lo meto de la mano espérate que por aquí es que ya se puso nublado si el sol hubiera calentado es más fuerte bien quita otro quita otro ahí va espérate no te muevas no te muevas no te muevas ahí va como lo viste a ver porque no te digo que había ido bullo pues ahí va otro si hay pesca de cangreja qué malo cangrejo ese sí de los propios cenizos este sí es propio cenizos espérate espérate papatacho como que lo vio o vi en medio la bulla y me vine yo a buscarlo y cabal ahí andaba caminando otro cangrejito otro cangrejo que eso mamá ya no vio como para allá había salido y ahí salió quizás no te dije pues ahí se vio una bulla es que quieren salir pero como el sol no no calienta bien no calienta bien no pero si llega a llover ahora te cuento que va a ver mañana va a ser regazón sí pero buscando nosotros ahí está otro solo cenizos solo un pata roja si agarra el otro ya este se ha metido dale el otro se ha metido aquí a la cueva a la cueva si ahí está uno si el otro aquí se ha metido a la cueva mira ¿qué es este chiquito? este está bien criado no lo ves este este sí está bien criado chula chula mira este sí ah no si ahí lo tengo prensado con el palo ahí lo tengo prensado con el palo ahí está lo he hecho este primero tomo ¿para qué? ¿para qué dejó de agarrar? este sí ahí está ahí está prensado lo hice con el palo ese y así vamos a sacar el otro ¿verdad? no se ha ido si se iba ni si se iba o tanta si hay he te fue ¿y ahí fue? ahí estaba ahí ahí estaba ahí ¿no puedo? Allá está llenando de nosotros ya, pésame el palo que está Solo por así desmallados, tres, dos, solo caminando Ahí va saliendo la casa de ajalines A ver si ya no lo noto Si hombre, si ya no lo noto Los ajalines, y eso que los hemos mandado reliteando, quitándole a la gente de enfrente Porque mira los tres que hayamos allá, si hayan pasado una y no Ajá, y aquí creo que no todos han pasado Y aquí como han pasado Uy, no, pero es como que lagartija fue Ese va a salirse, había salido Platicar con el otro había salido Se le durmió el pájaro No, no, no... ¡F fui!